Bueno, mis amigos, por acá, como siempre, vamos a ver un poquito aquí, que no se vea tan clara la cosa. Ahí yo creo que está mejor. Y buenas noches, tengan todos ustedes por estar ahí conmigo. Gracias a Dios, pues, todas las noches hago mi pequeña transmisión para todos ustedes, algo que yo hago con mucho respeto y cariño, seguro que sí, siempre esperando y contar con su apoyo, seguro que sí. Y por eso vamos a seguir este programa, este es por mi canal en YouTube, el show de su amigo, este es mi espejo, este es mi espejo, amigo William Guzmán. Bueno, vamos a dar comienzo al programa y tenemos cosas bien, bien bonitas. Déjame ponerme la, la, la cosa esta, porque como en verdad no, 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 no veo muy bien y me molesta la, la vista. Bueno, vamos a seguir por acá, ya, estoy buscando la música y creo que por aquí la tenemos, seguro que sí, por aquí viene, déjame ver lo que viene por aquí. Vamos a comenzar con una de las grandes de Puerto Rico, una de las grandes de Puerto Rico, siempre ha sido grande y seguirá siendo grande, nuestra lucecita Benítez. Oiga, qué número lindo este, yo sé que ustedes quisieran también pasar una noche en Borinquén, ¿verdad que sí? Yo también, bueno, vámonos con lucecita, ¿bien? Una noche se oyó en Borinquén, un repiquen bandero de plena, una noche se oyó en Borinquén, un repiquen bandero de plena. Eran los muchachos que estaban cantando, eran los muchachos que estaban cantando, una rica plena, a mi Borinquén, un repiquen bandero de plena. Una noche se oyó en Borinquén, un repiquen bandero de plena, una noche se oyó en Borinquén, un repiquen bandero de plena. Una noche se oyó en Borinquén, un repiquen bandero de plena, una noche se oyó en Borinquén, un repiquen bandero de plena. Una noche se oyó en Borinquén, un repiquen bandero de plena, una noche se oyó en Borinquén, un repiquen bandero de plena. Una noche se oyó en Borinquén, un repiquen bandero de plena. Oye cariño, cuando me das un consuelo, hay un consuelo que ya es mucho padecer, por ese amor que me juraste un día, hay ese día que yo nunca olvidaré. Oye cariño, cuando me das un consuelo, hay un consuelo que ya es mucho padecer, por ese amor que me juraste un día, hay ese día que yo nunca olvidaré. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una desilusión, por ese amor que se fue con mi querer. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una desilusión, por ese amor que se fue con mi querer. Siento en el alma una desilusión, por ese amor que se fue con mi querer. Siento en el alma una gran desilusión por ese amor que estuve con mi querer. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma una gran desilusión por ese amor que estuve con mi querer. Tú me quisiste, tú me quisiste, yo te supe comprender, que yo te olvidé, que yo te olvidé, eso nunca podré ser. Tú me quisiste, tú me quisiste, yo te supe comprender, que yo te olvidé. Mis amigos, estamos presentando por mi canal YouTube el show de William Guzmán, un programa con música puertorriqueña, música campesina, todas las noches, de 8 a 10 de la noche. Seguro que sí, todas las noches. También estoy los sábados de 3 a 5 de la tarde en la emisora 89.13 FM, New York, de 3 a 5. Ahí ya llevamos para 11 años y ahí tenemos a Jeffrey con su show, tremendo show. Jeffrey es súper pegado con su cafeíto con leche y lo hace todas las noches. Digo, todas las tardes, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Muy, muy buen programa. Tenemos a Cuchito también con canciones que fueron éxitos en las voces de los artistas que las hicieron famosas. También tenemos a Tremendo Locutor y su esposa, que es tremenda también locutora, en un programa informativo, todas las noches. Así que los invito a que vean la emisora a través del internet. La pueden escuchar en radio aquí, en Nuevo York, y también a través del internet mundialmente. Así que imagínense. Tiene buenas cosas porque hay programas bien diferentes. Cada quien tiene su programa diferente. Se trata bien al radio oyente y al televidente que nos está viendo. Y qué bueno, qué bueno que estamos en eso. Vamos a ver qué viene por acá a continuación. Vamos a ver lo que viene por aquí. Yo creo que es buenísimo también porque yo creo que es otra de las grandes. Yo creo o no, yo estoy seguro que es una de las grandes. Olga, Olga Tañón. ¿Dónde fue que nació Olga Tañón? Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Es la morada de mi tierra, de mi cultura y mi pueblo. Si tú eres por hijo asiente, es igual que yo estoy sintiendo. Le agradezco al cielo porque fue en este lugar. Donde abrí mis ojos pa' ver el sol y aprender a hablar. Rodeado de palmeras y el más bello mar azul. Donde siempre hay una excusa pa' armar la fiesta y el mente tú. Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Enamorada de mi tierra, de mi cultura y mi pueblo. Si tú eres por hijo asiente, es igual que yo estoy sintiendo. Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. No importa si es en la isla, porque como llueve en lejos. Cuando esta bandera sube, a cosero que infre el pecho. Por eso sube, sube esa bandera. Que linda es. Pero que rico es mi bandera. Sube, sube esa bandera. Así solita su estrella. Sube, sube esa bandera. Al con una rica plena. Sube, sube esa bandera. No importa por dónde estamos. Sube, sube esa bandera. En el corazón y sol la llevamos. Sube, sube esa bandera. A mí no me digan que yo me quiso. Sube, sube esa bandera. Yo sigo aportando mi puertorriqueño. Que rico es poder decir Que yo soy puertorriqueño. Que rico es poder decir Que yo soy puertorriqueño. Y de batazo a batazo Se va levantando un pueblo Si tú eres político así Es igual que yo estoy sintiendo Que rico es poder decir Que yo soy puertorriqueño. Que rico es poder decir Que yo soy puertorriqueño. Puerto Roo, cuida lo tuyo Cuida lo tuyo con fuerza No dejes que se nos muerda Nuestro pulso, nuestra esencia Como un alcapulio de ese tío Que yo soy puertorriqueño. Que ya de Arecimo Que fue donde yo nací Que yo soy puertorriqueño. Tamborico como un chucharrón costado. Que yo soy puertorriqueño. Ahora no te lleves la olla Para poner pelado. Que yo soy puertorriqueño. Como el festival de las flores En el bolito. Que yo soy puertorriqueño. Como cuando estás pelado Y gritas, ay bendito. Que yo soy puertorriqueño. Porque de aquí sale todito Lo huelo. Que yo soy puertorriqueño. Por eso lo grito, lo grito Sin miedo. Que yo soy puertorriqueño. Sube, sube esa bandera. Un saludo especial Para mi hermanito Carlos Quinao. Tremendísimo lo que todo. Trabajó muchos años Aquí en la emisora De las emisoras de Nueva York. Allá en la UADO, En Radio UADO. En KDM. En muchas emisoras Aquí en Nueva York. Y ahora también tiene su programa En la internet. Este es un Carlos Quinao. Y ahí aparece Voy a informarme mejor Para darle bien Cómo ver a Carlos Quinao Todos los días. Saludito para Carlos. Mi hermanito. Muchos años De amistad que tenemos. Bueno, vamos a ver Qué bueno es poder decir Que yo soy puertorriqueño. Ay, qué bueno es poder decir Que yo soy puertorriqueño. Un jibarito. Ay, de maría. Si eso Eso es como Comer lo más que te encanta A ti. Tu comida favorita. Lo mismo es Comer Comer pegado Que Mucha gente dice En Concon En Santo Domingo Nosotros le decimos Pegado Pegado Como el hombre Que está en su lado Pegado Yo te traigo esta parranda Como te la prometí Con sabor a la montaña Con sabor a la montaña Y a los típicos de aquí Con sabor a la montaña Con sabor a la montaña Y a los típicos de aquí Yo te traigo esta parranda Como te la prometí Con sabor a la montaña Con sabor a la montaña Y a los típicos de aquí Con sabor a la montaña Con sabor a la montaña Y a los típicos de aquí Tiene sabor a coquínio, tiene sabor a milín, y sabía ron destilado, y sabía ron destilado del que guardan por ahí. Y sabía ron destilado del que guardan por ahí. Yo te traigo esta parranca, como te la prometí, con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. Con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. Con sabor a morpita, también a lesión castaña, y a picante gatinguita, y a picante gatinguita, con guineo panchica. Yo te traigo esta parranca, como te la prometí, con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. Con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. Sabía plena y aguaracha, también sabía ceichorria, sabía cuero y amaraca, sabía cuero y amaraca, y a un cuatro vientre picado. Sabía cuero y amaraca, sabía cuero y amaraca, y a un cuatro vientre picado. Yo te traigo esta parranca, como te la prometí, con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. Con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. Con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. Con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. Con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. Con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, y a los típicos de aquí. yo te traigo esta parranca como te la prometí con sabor a la montaña con sabor a morcillita, también a lechocastal y a picante gandiquita, y a picante gandiquita con videocampocha, y a picante gandiquita y a picante gandiquita con videocampocha yo te traigo esta parranca como te la prometí con sabor a la montaña, con sabor a la montaña y a los típicos de aquí con sabor a la montaña, con sabor a la montaña y a los típicos de aquí la vía plena y a guaracha también la vía hace y llorreado la vía cuiro y a maraca la vía cuiro y a maraca y a un cuatro vientre picao la vía cuiro y a maraca y a un cuatro vientre picao yo te traigo esta parranca como te la prometí con sabor a la montaña, con sabor a la montaña y a los típicos de aquí con sabor a la montaña, con sabor a la montaña y a los típicos de aquí Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un programa más de sesiones desde la Loma bienvenido, tenemos más gente que vamos a poner a cantar y vamos a continuar con el programa este es el show de William Guzmán por mi canal en YouTube usted lo puede ver todas las noches de las ocho en adelante también me encantaría que se suscribiera si se suscribe se lo agradezco mucho y también cualquier like que me quieran mandar si les gusta y si no les gusta háganme el favor y mándenme un like y suscríbase suscríbase para que a los que les guste tengan la oportunidad de ver este programa ¿verdad que sí? vamos a continuar con el mismo un saludito para para Helen Helen Ruiz para su familia Santo Domingo para su hijo también para Carmen Sáenz son mi gente y su familia seguro para Rachel Sebastián Sebastián Diana Carmen y mi hermanito Ángel Ángel Sáenz lo veo por ahí en el internet muy bien Ángel lo hace muy 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 lo hace muy bueno muy bueno seguro que sí vamos a continuar con la 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 música a ver que tenemos por acá aquí tenemos déjame aquí déjame ver lo que tenemos se me fue la se me fue ¿qué se me fue? vamos a ver vamos a ver por acá buscando los números vamos aquí tenemos algo también yo sé que le va a gustar víctor víctor por permitirme cantar esta melodía nacida en la serranía y por ella dirigirme como ven pueden oírme desde el barrio de cacao donde vive huésselado allí su cabaña tiene le gusta el cuento que suene al compás del señor real le gusta el cuento que suene al compás del señor real en la montaña cantores que hacen lo tradicional un diálogo decimal como buenos versadores se hacen típicos sabores como el de buen asopado viranda con bacalao también mujeres probando al compás del señor real al compás del señor real o sea o sea Fue la mano poderosa de Dios que ha sido enfatizo, que para nosotros quiso agorirte en tierra hermosa. Esta canción melodiosa, usted envía que se humana, mayagüese y maricao, que en cada pueblo es decir que linda es la troba a oír su alto para un sello real. Gracias a Dios le doy yo, por Alfredo el guitarrista, impulsor y la cuirista, y el yacero en el bombón. Gracias a Dios le doy yo, por Alfredo el guitarrista, y el guatrista está molado, con su grupo le adelanto, me acompaña que yo canto al compás de un sello real, me acompaña que yo canto al compás de un sello real. Ese número estaba bien bonito, Víctor Rosario, coge de tonto a uno porque cada vez que uno cree que va a terminar, hace... Y coge a uno de tonto, sí, pero está bien bonito, bien bonito. Víctor Rosario. Amigos, un saludito para todos ustedes que nos están viendo, para todos mis amigos, mis amistades, mi familia. Y este programa yo lo disfruto mucho, mucho, con ustedes que son mi familia, y también recordando a mi padre que era músico de cuatro, y yo, pues, siempre estaba con él, tocábamos juntos, y nos entreteníamos muchísimo. Nos reuníamos, y la familia, y qué bien, qué mucho disfrutamos. Gracias a Dios por eso, y por el tiempo que me lo prestó. Bueno, quiero llevar también un saludito a Frank Reyes, Franky Frank Reyes, sí, Frank Reyes, luchador puertorriqueño. Ahí usted lo busca en el internet y ve muchas fotos de él, y también para su hermanita Bela Reyes, Bella Reyes. Y ella es bella, no es que yo quiera decir que ella es bella, pero el nombre de él es así. Bella doblemente, porque ella es bella, Reyes, pero es bella. Y también para su querida madrecita, también para su adorado padre, que cuando yo los veo tocando allá a ustedes entre familias, pues me trae mucho, muchos recuerdos bonitos, muchos recuerdos gratos. Vaya un saludo para Frank Reyes, Bella Reyes y toda su familia. Gracias, abrazos y bendiciones. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con el programa. Un programa que yo lo hago con mucho cariño, mucho respeto y amor. Un programa que usted se puede sentar con su familia, con sus niños, a verlo, para que ellos aprendan de la cultura, donde vinieron. Sepan de dónde vinieron y para dónde van. Este es el show de William Guzmán. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la música. Vamos a ver, vamos a ver si veo bien, a ver qué tenemos. Y por eso, 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 por eso. Aquí tenemos el Grey de los Jíbaros. El Jíbaro Andrés, Andrés Jiménez. Soy Jíbaro Borinquenio, nacido en humilde cuna, mi casa, mi dicha encierra, no envidio suerte ninguna. Cuando escucho en la mañana, el hospital es el canto, entonces yo me levanto y voy a abrir la ventana. Y andando por la sabana, mato la morra y el sueño, ufano la vaca ordeño, con deleite fervoroso, y para vivir dichoso, soy jíbaro borinquenio. Y después que amarro el becerro, voy con leche a la cocina. Y en lo que están en faína, llamo silbando a mi perro. Echamos la vaca al cerro, donde encuentra hierba alguna, ansío con ansia y fortuna, En casa hay plátano sobre, y no me duele ser pobre, nacido en humilde cuna. A tomar café me siento, con la canasta en la espalda, para subir a la alta, donde siembro el bastimento. Más luego vuelvo contento, echando la vianda en ella. Mi familia me espera, con un placer que adivino, y cuando zumba el molino, mi casa me dicha encierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, Julio Alcío, salito para ti, Julio, para tu cosa y para tu familia. Bendiciones, muchas gracias. Gracias por la ayuda que nos hemos visto. También la de Manito Auxerio, gracias por tu ayuda. Todos los que me han ayudado, por todos. Sí, seguro, seguro que sí. Saludos también para el poeta, compositor Miguel Ángel Amadeo. Muchas gracias por toda la ayuda que me ha dado. Sus consejos, su sabiduría es muy importante. Cada vez que tú visitas a Mike, algo aprende, algo aprende. El maestro es una enciclopedia. Hay cosas que yo no sabía. También de la música él sabe de todo. Yo digo, ¿cómo está maestro? Y me dicen, maestro, el maestro que amo. Mike, yo lo quiero mucho. Muy buena persona. Si es bueno como artista, como compositor, como ser humano es tremendo. Es un tipo tremendo. No tiene egoísmo por nada. No envidia nada. No tiene que envidiarle nada a nadie, gracias a Dios. Le ha dado mucho, mucho y lo va a seguir dando. Y sobre todo le va a regalar mucha, mucha más salud para que esté con nosotros. Un saludito para su hijo, Miguel Maica Amadeo Junior. Y el otro hijo también, no me acuerdo el nombre. Para sus nietos de Maia y para sus yernas. Saludos para toda la familia. Le agradezco mucho, también le agradezco. ¿Usted sabe por qué yo agradezco? Porque yo no soy mal agradecido. Hay muchos, cuando yo hago un favor o ayudo a alguien, lo hago sin esperar nada, nada a cambio. Lo hago porque me nace. Pero hay muchos mal agradecidos. Hay mal agradecidos que tú le das una ayuda y lo hace con buena fe para ayudarnos. Siguen triunfando. Después cuando los entrevistan. ¿Y cómo tú comenzaste? Entonces meten a otras personas que fue el que los ayudó, que hizo esto, que hizo aquello. A mí eso no me molesta porque lo importante, si yo los ayude es para que triunfe. Pero hay que ser agradecidos. Y yo soy así, yo soy bien agradecido. ¿Ok? Yo tengo una señora que cuando más en paz descanse, cuando más necesitado estaba, vino un día y me dice, yo sé que no es mucho, pero mire, ahí tiene, me dio 100 pesitos. Y yo le dije, esto yo te lo pago. Y lastimosamente me dolió mucho porque se lo tuve que dar cuando, una noche cuando fue a mi negocio, me dice, William, mi papá murió. Y yo dije, oh, caramba. Yo fui a la funeraria y le di un sobrecito con 200 pesos. No es por sacar el estigo, pero que hay que ser agradecido. Y eso yo nunca le olvido ese favor que me hizo. Nunca, nunca. También uno de mis hermanos muy querido, mi hermanito Tony Pacheco, que es como un hermano también, a quien yo aprecio mucho, lo quiero mucho. Y siempre le pido a Dios todas las noches que lo saque de donde se encuentra, está un poco enfermo. Y yo quiero que salga bien, papito Dios, para que siga adelante conmigo en los programas. También a Fernando Navarro, que en paz descanse. Fernandito, nunca, nunca te olvidaremos. Nunca quedaste en nuestros corazones. Un saludito para Memo Sánchez, allá en Santo Domingo, el maestro Memo Sánchez. También para Arce Pimentel, otro buen locutor. Y para toda mi gente, allá en Azo de Compostela, también. Trini, mi amiguita Trini Sánchez. Si me estás escuchando, Trini, yo estoy toda la noche por acá. Y me puedes llamar a la emisora, y aquí también. Y mandarme cualquier mensaje que tú quieras. Pues sí, este, es bueno. Bueno, yo no me olvido de ningún favor. Como, yo tengo amigo mío que falleció, para descansar, pues. Él estaba enfermo, y estábamos reunidos, y siempre visitaba donde nos reuníamos, una viejita, y siempre estaba llamando cositas. Entonces, él estaba enfermo, y ella vino así con una bolsita de jugo, de fruta, y le dice, mira Carlito, para que, ¡ah, caramba! Bueno, hay muchos Carlitos. Le dice, mira Carlito, para que te alimente, y él dijo, ok. Entonces, cuando se fue, dice, ¿para qué esa vieja me trajo esto? Y yo, ¿quién quiere esto? Y lo regaló. Y yo, ¿y tú sabes una cosa? Cuando tú, estás enfermo, y aunque no estés enfermo, cualquiera persona, así como ella, o cualquiera que venga, y te dé, algo, y te lo haga con buena fe, según lo estaba haciendo ella, no se puede ser malagradecido. Porque siempre dice, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me ayuda. Y yo, tranquilo, con un, con una tacita, de café que te regalan, ya eso es mucho. Eso es mucho. Y que en paz descanse, que mis palabras no me ofendan, pero la verdad, es la verdad. Sí. Yo, yo nací en el campo, en un barrio, bien pobre, pobre. Mira si era, éramos tan pobres, que el pueblito era chiquito, y entonces ya, cuando, todo el mundo, apagaba las luces, del pueblo a las nueve, entonces a las nueve, apagaba las luces, todo el mundo se iba a dormir, ¿sí? Y nací en la pequeña, pero me crié feliz, me crié contento, con mi familia, con mi gente, nuestros vecinos, con tantas cosas buenas. Así que, si me pongo a contar, necesitaría, un montón de semanas. Bueno, mis amigos, pues, gracias, a todas las personas, que son agradecidos, a los que no se han agradecido, qué pena, qué pena, porque, eh, cómo se dice, en un refrán que dice, eh, aquel que, vive para servir, qué bueno, aquel que vive para servir, muchas gracias, muchas bendiciones, y hay otros que, no sirven para, para vivir, no sé si es así, pero más o menos, usted entendió, más o menos, lo que yo quise, quise decir, ¿verdad? Vamos a ver, por acá, qué tenemos, aquí tenemos, lo que, lo que, qué tenemos, y, este, bueno, por acá, seguimos, dedicándole una canción, a alguien que yo quiero mucho, alguien que yo aprecio mucho, la cual, eh, tiene un lugarcito aquí en mi corazón, por lo buena, lo bien que se ha portado, esta canción, es para, para ella, dice así, vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos a ver. Dicen que no se siente la despedida Dile a quien te lo dijo que se despida Al decir sus adiós de esa quien se adora Sabrá lo que se sufre, lo que se llora Ay, de los corazones que se separan No haber latido nunca mejor deseará Cuánta duda y tormento cruel les arqueza A los seres que se aman cuando se alejan Un saludo especial también Para mi hermanito Adrián Mediamundo Siempre vivo agradecido de ti hermano Rey Muchos éxitos Dicen que no se siente la despedida Dile a quien te lo dijo que eso es mentira Mentira ingresa de un ser que se adora Si hasta se quiere y hasta se añora Cuál de los dos amantes sufre más pena El que se va o el que se queda El que se queda o se queda llorando Y el que se va, se va suspirando ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? El que se va o el que se queda El que se queda o se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Mira el que se lo dijo Mira el que se lo dijo Acabó Qué número bonito Número eso bien bonito Dedicado con cariño A una gran amiga mía Bueno mis amigos Estamos por acá En un ratito para divertirnos Y esperando que lo que estoy haciendo Les guste, les llegue En mi canal de YouTube El show de este su amigo William Guzmán Esta música yo la llevo ya como Como 15 años Defendiendo la música de nuestro folklor puertorriqueño Y un saludito para todos Todos los que nos están viendo Todas mis amistades Pueden dejar un mensaje Y suscribirse Pueden dar un like Y suscribirse a mi canal Suscríbase para que vea Todas las cosas que yo puedo Presentar aquí Que usted tiene Tiene la oportunidad de ver Todas las cosas que hacemos Gracias, gracias de todo corazón Gracias a todos aquellos Que como dió ahorita me ayudaron Si se me quedó alguien Me perdona Vamos a seguir con la música En un En un programa El show de William Guzmán Gracias para todos Todos mis amigos Un saludito para Miguel Nieves Fidel, mi gran hermano Fidel Tony Montero El gallero También José Rivera Mi hermanito Fredo Vargas El pirulí Todos Todos los que visitan Casa Amadeo Y también para el maestro Poeta-compositor Miguel Ángel Amadeo Bueno mis amigos Vamos a seguir con la música Vamos a ver Lo que tenemos por acá Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos? De maestro Miguel Ángel Amadeo Felipe Pirela Nos interpreta De ti De ti depende Dios De ti depende Dios De ti Mira qué letra De ti Qué la letra De ti De ti De ti De ti Enamorado estoy De un imposible Confunde mi pensar La vana espera Viviendo de ilusión Y fantasía Esperando un amor Que nunca llega Amparame señor Porque me deja Que prosiga insistiendo En su cariño Si sabes a conciencia Que es absurdo Y que jamás Yo lograré tenerla Tú que tienes poder Sé complaciente Y ayúdame a olvidarla Te lo ruego En tus manos Yo pongo mi dilema De ti depende Si me salgo Si me pierdo De ti Tú que tienes poder Sé complaciente Y ayúdame a olvidarla Te lo ruego En tus manos Yo pongo mi dilema De ti depende Si me salgo Si me pierdo De ti depende Dios De ti depende De ti depende Dios Bueno mis amigos Vamos a Continuar con El programa Aquí tenemos Vamos a ver Lo que tenemos Por acá Para que Aquí tenemos Ahorita teníamos Algo por aquí Que me gustó mucho Vamos a ver Si lo consigo Bueno Este no me gusta Mucho Este es Un número Que yo grabé Su amigo William Guzmán Yo lo grabé Y pegó mucho Muchísimo Muchísimo Y dos De la mente Pues ya no me gusta Este soy yo Este soy yo Este soy yo Los dos Estamos Unidos De la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Los dos Estamos Unidos De la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos Estamos Casi locos De arremate De tanto De tanto Que nos vemos Y nuestro amor Nos amamos Pasamos Días y noches Siempre juntos Gritando Pero Fumerte Que no queremos Mucho La gente Nos apunta Con el dedo Pero Que nos Importa Yo de solo Escucho Los dos Estamos Unidos De la mente Andamos Como locos Por el mundo Perdido Pasamos Días y noches Siempre juntos Gritando Pero Fuerte Que nos Queremos Mucho La gente Nos Apunta Con el dedo Pero Que nos Importa Yo de solo Escucho Los Dos Estamos Unidos De la mente Andamos Como locos Por el mundo Perdido Tus Brazos Se Parecen A los Míos Tus Ojos Y Mi Cara Se Encuentran Con Contigo Ese numerito Yo lo grabé Hace unos cuantos años Y tuve la suerte Que aquí pegó En Nueva York En Otros Estados Idos De la mente Con un grupito Que teníamos Ahora mismo No me acuerdo Del nombre Pero Tremendo grupo Tremendo grupo Muy profesionales Pero vamos a Continuar Con que Con que Con que Bueno Oiga Este A ver Lo que viene Por aquí Déjame ver Si Eh Aquí también Tengo otro De mis números Se encuentra En ese mismo CD Tú 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 Mataste Todo Létra de José Miguel Plus Tú mataste Todo De lo que Quedaba Tú mataste Todo Del amor De ayer Pues yo había Pensado Que tú habías Cambiado Pero Sigue siendo Tengo la misma Mujer Tú viste Un fracaso Ahora Tienes Y todavía Quieres Caer Otra Vez Tú mataste Todo Yo me había Pensado Que tú Habías Cambiado Y me Equivoqué Tú mataste Todo De lo que Quedaba Tú mataste Todo Del amor De ayer Tú mataste Todo De lo que Quedaba Tú mataste Todo Del amor De ayer Tú mataste Todo De lo que Quedaba Tú mataste Todo Del amor De ayer Pues yo había Pensado Que tú Habías Cambiado Pero Sigue Siendo La misma Mujer Tuviste Un fracaso Ahora Tienes Lombo Y todavía Quieres Caer Otra Vez Tú mataste Todo Yo me había Pensado Que tú Habías Cambiado Y Me Equivoqué Tú mataste Todo De lo que Quedaba Tú mataste Todo Del amor De ayer Tú mataste Todo De lo que Quedaba Tú mataste Todo Del amor De ayer Tú mataste Todo Eso lo escribió José Miguel Clácer Gallo Para este servidor Yo grababa Unas cuantas Del gallo De mi ídolo El gallo Era mi ídolo Yo lo quería Y lo sigo Recordando Con cariño A José Miguel Clácer El gallo Bueno Vamos por el campo Vamos un ratito Para allá A ver si Que es lo que hay por ahí Vamos a ver Vamos Pero usted se tranquila Espérese Ya mismo Llega Navidad Llega Navidad En la tierra mía Toda esa alegría Y carne y voluntad Todo en la ciudad Todo en la ciudad Se va engalanando Y se va cambiando A un frío y ambiente Se escucha a la gente Y tocando Cantando Se escucha a la gente Y tocando Cantando Conchis Romero Llega 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 Navidad Esperándote Muchas noches Suena tiple bien Suena tiple bien La guitarra y cuido Y hasta yo me inspiro Cantando también Todo en Borinquén Todo en Borinquén Se va transformando Se oye el entonando Lindo Villan Chicos Allá en Puerto Rico Tocando y cantando Allá en Puerto Rico Tocando y cantando Tocando y cantando Tocando y cantando Tocando y cantando Todos los que están Todos los que están Y entonces se van Tocando y cantando Y entonces se van Tocando y cantando Tocando y cantando Llega la parranda Llega la parranda A los campesinos A los campesinos Y sirven tu ánimo Les yo me vianda Si en la fiesta anda Si en la fiesta anda Alguien molestando Lo van alejando Y hasta se lo llevan Los demás se quedan Tocando y cantando Los demás se quedan Tocando y cantando Ustedes Quizás Muchos pensarán Oye y este Este tipo no tiene Un espejo en su casa Para que se peine ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usted piensa? No, no Lo que pasa es que Como yo lo veo muy bien Y Y este pelo pues Se me Se me Se me para De momento Y Y bueno Es una costumbre Que yo tengo Y Como lo hago En mi casa Es como si estuviera En mi casa Y estoy en mi casa Tengo el cuarto Aquí preparadito Para Poder estar con ustedes Transmitiendo a través De mi canal en YouTube Y Este Pues me siento bien Me siento en confianza Con ustedes Porque esto yo hago Esto es un programa Familiar Yo pongo la música A usted Si no le gusta Me puede dejar Cualquier mensaje Mira O puede hacer esto Hacer aquello Yo Yo estoy Dispuesto a todo Escucharle A Coger sus consejos Y si le gusta Y si le gusta Pues también Se suscribe Y me da Un like Y recomiendeselo A todas sus amistades Que estoy por acá Todos los días De las noches De 8 a En adelante A veces a 9 a 10 Depende Depende Así que vamos a Continuar con la música Y vamos a A ver Lo que tenemos ¿Verdad? ¿Verdad? Brilla el lucimiento Del cañaveral Todo en general Brilla de alegría Viva Puerto Rico Dulce patria mía Viva Puerto Rico Viva 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 dulce patria mía Yo siento mi corazón de alegría palpitar cuando siento que la gente comienza a parrandear yo siento mi corazón de alegría palpitar cuando siento que la gente comienza a parrandear todo en general brilla de alegría viva Puerto Rico dulce, patria mía todo en general brilla de alegría viva Puerto Rico dulce, patria mía viva Puerto Rico viva 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 dulce, patria mía así es que se celebran las navidades ahora oye mira quien llegó Viene Juan Gabriel Viva Puerto Rico Arroz con tatule Y el lechón asado Y los tineitos Dulce pata mía Una gandita Dulce pata mía Una morcillita Dulce pata mía Y los pastelitos Dulce pata mía Una costillita Dulce pata mía Y nuestro cañita Dulce pata mía El arroz con dulce Dulce pata mía Y nuestra cultura Dulce pata mía Viva Puerto Rico Dulce pata mía Dulce pata mía Dulce pata mía mía, vamos a continuar por acá, seguro, vamos a ver con que viene por aquí, y aquí qué es lo que tenemos, eso no, eso tampoco, aquí tampoco, bueno, vamos a ver qué es lo que viene por aquí, vamos a escuchar esto que tenemos por acá, vamos a ver si ya es lo que dice este número. Gracias. 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 Bueno, mis amigos, yo por ahí estamos llegando al final del programa. Vamos a escuchar este numerito. Y con este número nos despedimos. nos vemos a todos. hasta. hasta. y gracias por. por. su atención prestada. en los hombres yo no creo. muchas gracias por acompañarme. en los hombres yo no creo. que tengan. no me vengas a rogar que nada vas a lograr. y además tú eres muy feo. y que el Señor lo bendiga. rica. 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 la distribute. rica. rica. es una señora. Rica. y se ayuda. que la waves. sino no me vengas. y con respeto, no soy cualquier parapeto que anda por la calle a diario, yo soy casi millonario.